Bueno, pues hay chismecito, hay contexto, decidí hacer un video más corto, ya hicimos un video en vivo para tener la nota al momento, pues resulta que para quien no lo sepa, Franco Escamilla ha estado de giras por Estados Unidos, tenía unas fechas pendientes que no se pudieron hacer hace algunos meses por cuestiones de la pandemia, quiso retomarlo. De hecho, para quien no haya estado al pendiente de su canal, lo dijo más de una vez, que iba a dejar ciertos proyectos como lo es Sígueme el viaje, como lo es desde el Cerro de la Silla y muchos otros proyectos más para poder cumplir con estos shows, entonces ha estado yendo y viniendo a Estados Unidos arriesgándose un poquito de más, tal vez, puede ser, y de hecho en los amos del universo que estuvo La Mole, Morocco, Franco Escamilla y demás, Franco Escamilla dijo que no iba a tomar porque estaba un poquito malito de la garganta y estaba tomando medicamentos. Y hoy por medio de su Twitter nos hizo saber que sí dio positivo a esta enfermedad poniendo lo siguiente, familia, dos noticias, una buena y una mala, la mala salí positivo a esta enfermedad que ya sabemos, la buena me la está apelando de formas descomunales, se vienen dos semanitas de vacaciones. Hizo esta publicación acompañado de una foto de él recostado, porque ustedes saben que esta enfermedad te agota, te cansa, entonces pues normal que se quiera tomar unas vacaciones y ojalá no pase mayores esta enfermedad, ojalá igual no haya contagiado a La Mole o a Morocco o a demás personas, porque les repito, en los amos del universo ya tenía ciertos malestares, pero por lo mientras, pues yo creo que va a haber un descansito en el canal de Franco Escamilla, justo ahora se acaba de subir el mundial de gatada de vatos, por si gustas ir a verlo, ahora más que nunca consumamos contenido de Franco, para que siga generando a pesar de tomarse estas forzosas vacaciones. Sin más que decirle, mandamos los mejores deseos a Franco Escamilla y la gente que se haya rodeado de él, y bueno, te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de las noticias al momento en este canal, estando peando, estamos a punto de llegar a los 7 mil suscriptores, ojalá pronto lleguemos a los 10 mil, y nada más.